Señor Remington, con permiso. Disculpe que lo moleste, pero creo que es mejor que baje al área de producción. ¿Ahora qué pasó? Me llamaron para avisarme que su madre está allí y parece que no está nada bien. Vamos. No. No puede ser. Esto es una infamia. ¿Por qué me engañaste, Ángel? ¡Eres un desgraciado! ¡Álmate, quédate quieta, cálmate! ¡Suéltala, suéltala! ¡Una desgraciado! ¿No fue eso lo que tú y tu hijo hicieron con ella? Rosita me despreció por él y acepté. Aguanté como los machos porque era su felicidad. Él se burló de ella. Tuve que verla sufrir por culpa de usted. ¿Te parece, Poco? ¿Qué crees que pasó cuando me dijeron que había muerto? Sentí rabia, Grace Remington. Sentí que ustedes me quitaron a la única mujer que yo he querido en mi perra vida. Y juré, juré que me la iban a pagar. Y por eso volví para vengarme de ti. No. No. ¡No, amor! ¡No, Dios mío! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Muéltala! ¿Qué pasa? Llegó la hora de quitarse las caretas, gringo. Tu madre quería saber si yo estaba del lado de Rosita. Y pues sí. Porque esa es la verdad. Hay que ver que Rosita es una mujer digna de admiración. Después de todo lo que pasó en la corte y cómo se sentía, hay que tener valor para venir a la fábrica y enfrentarse a todos. Sí. Es asombrosa esa fortaleza. Y ese valor en una mujer tan joven. Es admirable. Por eso es tan especial. ¿Y tú? ¿Viste a Bruce? Sí. Sí, vi a Bruce cuando llegué a la fábrica. Estaba con la hermana gemela de la muchacha esa que murió. Tú eres un desgraciado. Me sentiste. ¡Yo te voy a matar! ¡Te voy a matar! Tú no vas a hacer nada. Quédate quieta. ¡Y tú fuera de mi vista! Yo sabía que iba a llegar el día que mi madre se diera cuenta que eres una basura. Pues no soy peor que ustedes. Eso te lo puedo asegurar. ¿Y tú? Me imagino que debes estar muy satisfecha. Jamás imaginé que esto fuera parte de tu plan. ¿Qué estás diciendo? Ahí ya no la metas en esto. Quiero que te largues ahora mismo de aquí. Anacleto, llama a seguridad. Que se lleven a la basura esta de aquí. Sí, sí, señor. ¿Y tú? Fuera. Fuera de aquí porque esta sigue siendo mi fábrica. Y aquí los amados tienen prohibida la entrada. Fuera, Rosita, amados. Fuera, amados. Rosita. 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 ¿Tú crees que yo estoy feliz por lo que está pasando? ¿Tú sabes perfectamente que no había otro camino? Nosotros sabíamos que esto iba a ser así desde que Rosita regresó. Y está sufriendo mucho. Tanto más que cuando Bruce la traicionó. Bruce no la traicionó. Él también fue una víctima. Y la grabación que Grace le puso a Rosita, donde él renegaba de ella, ¿se te olvidó? Y también se te olvidó cuando Bruce se la llevó al yate y le endulzó el oído y le hizo el amor solamente para que le dieran la receta secreta. Y las veces que la humilló y las veces que... y las veces que despotricó contra Juan. ¿Por qué? Porque tenía que compartir la herencia con Rosita. ¿Así actúan las víctimas, Lorenzo? Él... Sí, cometió errores, lo reconozco. Errores de los que Grace aprovechó para hacerle daño a Rosita. Pero Bruce terminó enamorado perdidamente de ella. Esa es su forma de pensar. Y por lo visto no te voy a convencer, de lo contrario. Solo quiero decirte una cosa, Lorenzo. En este momento, la que necesita nuestra ayuda y nuestro apoyo es Rosita. Ella está mal, llena de sentimientos encontrados. Odia a Bruce y sin embargo lo ama. Quisiera haberlo destruido y a la vez quisiera estar entre sus brazos. ¿Por qué? Porque el amor es así. Bruce no puede vivir sin Rosita. Ellos son el uno para el otro. Pero Rosita se ha dejado llevar por la venganza y no quiere escuchar su corazón. Y está cometiendo el peor error de su vida. Por primera vez en nuestras vidas... No estamos de acuerdo. Por lo visto, estamos en bandos opuestos. Parece que tu amor por Bruce es mucho más fuerte que el amor que sentías por todos nosotros. ¿Y esa alarma qué es? Es un descuido, señor. No pasa nada. Bueno, vamos todos a trabajar. Andando. A trabajar. Sí, 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 sí. Mamá, sé cómo te sientes. Pero en este momento tienes que sacar fuerzas de lo más profundo de tu ser. Ven. No puedo. Ven, ven, déjame sacarte de aquí. Yo no tuve nada que ver con eso, Bruce, lo juro, lo juro. Rosita, yo no voy a dejarte sola, ¿me entiendes? Nunca más. Déjame, Ángel. Yo hice todo lo que te prometí. Le grité la verdad enfrente de sus empleados, a los que ella maltrataba. No hay mayor humillación que esa, mi reina. Lo hice todo por ti. No era necesario, fue horrible, Ángel. ¿Cómo no? Si es justicia la que tú te mereces. Ya verás que los Remington no se van a levantar de esto. Cuando regresen a la corte van a estar en el suelo. Vas a poder hacer lo que tú quieras con ellos. Rosita. Te juro que nunca vi a Lorenzo reaccionar de esa manera. Hasta me pareció otra persona. Y qué raro que haya amenazado a Rosita. Sobre todo si me dices que siempre la ha querido como un padre. Pero de pronto su cariño fue mayor por Bruce. ¿Recuerda que fue a ella quien vio crecer? ¿Qué pasó? Ya estaba preocupado por ti. ¿Estaba conmigo algún problema? Rosita, ¿pasa algo? Tengo que irme ahora mismo de aquí. Tómate esto. Ya te voy a llevar para la casa. No. Yo no puedo regresar a la casa. No te puedes quedar aquí, mamá. No en ese estado. Yo no me puedo ir de aquí hasta que no quede un solo crápula de esos en mi empresa. Yo los quiero fuera de aquí. Los quiero lejos de aquí. Lejos de aquí. Lejos de mi fábrica. Porque la fábrica todavía es mía, Bruce. Mía. Así que Ángel se atrevió a humillar a Grace delante de todos. Ella estaba muy alterada. Me dijo cosas horribles. Luego llega un Bruce y piensa que lo de Ángel con su madre es parte de mi plan. Güey, licenciado. Yo le dije que estaba de parte de Rosita porque la quiero.